El trabajo de esta operación se inicia a partir de enero del 2011, donde tenemos una problemática en la jurisdicción por problemas de narcotráfico, de homicidio y algunas personas desaparecidas. Se ofrece recompensa desde allí también de la aporte de información, pero es un trabajo juicioso, de policía judicial, de acompañamiento y trabajo en equipo, metodológico, con la fiscalía para llevar a los jueces y lograr despedir estas órdenes de capturas. Y hay un aporte también importante de la comunidad, hay un aporte de fuentes humanas también interesante, que estamos en el proceso del pago de información y pago de recompensas por el suministro de información oportuna de estas personas comprometidas en los ilícitos relacionados. Igualmente se han hecho otras operaciones desde enero, Operación Resplandor 1 y 2, Operación Divinidad, y esta operación Alianza, y se han hecho una serie de allanamientos, ya llevamos más de 60 allanamientos, hemos logrado capturar estas personas vinculadas a estas estructuras de delincuencias, 50 personas, 37 personas asociadas a una organización delincuencial asociada hacia los rastrojos, y la otra, 13 capturas asociadas hacia los paisas. Entonces le presentamos a nuestra comunidad este reporte de 50 capturas que llevamos en el año 2011, a estas personas que han generado un miedo en la isla, y han generado sobra en la comunidad, lo cual estamos presentando este resultado para que nos fortalezcamos, igualmente tenemos que invitar a nuestra comunidad a fortalecimiento, a crecer en la denuncia, a crecer en informar oportunamente, y a no permitir que las personas dedicadas al mal, le hagan daño a este departamento. Que mantengamos las islas de San Andrés Provincia de Santa Catalina como unas islas seguras, como un paraíso, que debe ser así, un paraíso con seguridad importante, donde la gente pueda compartir, pueda vivir tranquila, y pueda convivir en paz. El caso de una persona a quien se indica, se identifica aquí como Luis Carlos Enrique Meléndez, la región 8 de policía lo identifica como Luis Carlos Márquez, ¿puede declararse personas diferentes? ¿Es un caso de doble identidad? El cumplimiento a esta operación, están registrados, identificándose plenamente las personas vinculadas a esta orden de captura y quienes fueron capturados. De pronto fue un error de la persona que digitó el boletín de prensa, pero aquí ustedes tienen al frente la información y cada una de las personas capturadas que corresponde, su identidad plena y la captura, los derechos del capturado y todo el procedimiento con el protocolo que se debe cumplir para darle el juicio y la veracidad y el compromiso que se debe ajustar a las normas y al respeto de los derechos humanos. Señor Coronel, ¿referente a los desaparecidos qué podemos presentar hacia la comunidad? Frente al tema de los desaparecidos estamos investigando con el CTI, con la Armada, con la Policía Nacional, estamos recibiendo información y estamos verificando la información, de lo cual pues hay algunas denuncias ya formalizadas, la cual pues tiene un componente investigativo, tienen programa metodológico y entra a un trabajo en equipo entre CTI, Armada, Policía Nacional para lograr esclarecer a algunas personas que se encuentran desaparecidas. Coronel, cambiando el tema, se habla de la captura de una persona dedicada al hurto en establecimientos comerciales. ¿Qué importaciones tiene al respecto? Sí señor, estamos continuando con otros trabajos frente al tema de los delitos de impacto, al delito de hurto también. Hemos obtenido las denuncias por parte de las víctimas frente al tema de unos hurtos, de algunas joyas, de algunos establecimientos abiertos al público, de lo cual se ha hecho un seguimiento, una investigación con la Fiscalía, lográndose generar unas órdenes de capturas, haciendo los procedimientos y pendiente también por cumplir otras órdenes de captura, porque hay algunas personas que alcanzaron a salir de la isla, pero sigue la investigación frente al tema de estos hurtos. Igual pues el compromiso es mantener la seguridad y la convivencia y vamos a combatir los delitos de impacto. Aquí es lograr que la misma comunidad aleje el temor, aleje el miedo a denunciar y logremos organizar un equipo de trabajo entre comunidad y autoridades para que logremos vencer los obstáculos, vencer los delitos de impacto y generar planes y dispositivos importantes para la seguridad de nuestra comunidad. Estamos trabajando para la comunidad, esperemos que logremos armonizar toda la convivencia y todo el trabajo policial hacia la seguridad de la comunidad. ¿De dónde viene esta organización? ¿Este grupo de los que robaban en los almacenes? Son personas que entran como turistas y pues creo que vienen de Medellín y tiene su sistema de delinquir donde logran entrar a estos sitios distrayendo a los vendedores y mediante maniobra de engaño pues logran cortar los elementos posteriormente con los elementos que hay de prueba como son las cámaras de video, como son la identificación y las entrevistas y las informaciones suministradas por las víctimas nos conduce a generar una buena investigación y un buen aporte a la fiscalía para que logre generar las órdenes de capturas y así mismo proceder para capturar las capturas comprometidas en los hurtos a diferentes sitios, a diferentes establecimientos abiertos al público que fueron víctimas de estas personas que vivieron como turistas pero aprovecharon la ocasión para generar algunos hurtos en estos sitios. Entonces ese es un valor que tiene nuestra comunidad al denunciar, al no quedar callado, al guardar silencio y así mismo pues están los resultados, las capturas de estas personas. Señor Correl, en relación con los más buscados, se dice que recientemente durante esta operación alianza el sujeto identificado como Madison, Benjamín, James, un antes estuvo cercado, sin embargo logra escaparse. ¿Cómo se produjo la actividad de esta persona? Bueno, hicimos varios allanamientos, desde las 4 de la mañana generamos unos dispositivos y unos equipos de trabajo, 20 en total para llegar a cada uno de los sitios que posiblemente se tenía ubicación, lográndose la captura de 12 personas. No se logró la captura de los restantes, en cada sitio íbamos a capturar uno, nos faltaron 8 personas por capturar, no se encontraron en los sitios seleccionados para el allanamiento por circunstancias adversas y porque estas personas de alguna forma tienen varios sitios de dormir, varios lugares a donde pasar la noche, a lo mejor dentro del procedimiento pues no logramos darle claridad en el sitio de allanamiento y allí no se ubicó. Puede ser algo de suerte para las personas que se iban a capturar, pero la suerte no les va a durar mucho porque ya vamos a generar aquí una estrategia con toda la fuerza pública para ubicarlos y capturarlos, sea en San Andrés tres ilgas, sea en Colombia o en el lugar que se quieran esconder, vamos a estar atentos a ellos y vamos a capturarlos. Igualmente, el cartel de los más buscados aquí para San Andrés son también vinculados a estas capturas, entonces vamos a generar un plan de trabajo para lograr capturar aproximadamente de 13 a 20 personas. Como ya saben, pues estoy postulando nuevamente para la Asamblea Departamental, hace cuatro años comenzamos con unas ganas de entrar a cambiar un poco la forma de hacer política en el departamento, en la forma que se viene tratando las políticas públicas del departamento y a través de distintas reuniones, de distintos comentarios con amigos, con empresarios, tuvimos la visión de cambiar la situación de la isla y vemos que a través de la Asamblea podemos lograr estas metas que nos hemos propuesto. Tenemos tres puntos que estamos planteando para este mejoramiento del futuro de San Andrés para que tengamos un futuro más próspero. ¿Cuáles son estos tres puntos? La parte de desarrollo económico y de generación de empleo, la parte de seguridad y la parte de educación. ¿Qué queremos lograr con la parte de desarrollo económico y generación de empleo? Dar unas condiciones para que los inversionistas puedan llegar a San Andrés y las personas que aquí viven puedan invertir sin miedo, puedan tener la posibilidad de crear empresa, de generar empleo, de generar riqueza y así cambie el estatus de las personas que estamos viviendo en San Andrés. Este es un problema que se vuelve transversal con los otros. Si no tenemos empleo, si no tenemos oportunidades, pues así mismo se va a reflejar en nuestra forma de tener la seguridad, en nuestra forma de ver los estudios. Por eso estamos planteando esto como el eje principal de nuestros temas. En la parte de educación estamos apoyando la campaña de la gobernadora en sacar esas políticas públicas para una educación bilingüe, para que los colegios no sean sólo el ente donde tú vayas a aprender a la parte académica, sino que tengas el esparcimiento, tengas también el aprendizaje de la parte deportiva, de la parte artística, que sea un colegio integral, que sean unos grandes colegios donde puedas tener todas las oportunidades. Que estén los muchachos de 7 de la mañana a 5 de la tarde y así no tengan tiempo para salir a hacer diabluras o meterse malos pasos. La parte de seguridad, estamos planteando un tema que ha sido en los últimos años bastante pedido por la comunidad. ¿Qué queremos? Queremos crear un nuevo código policial y de convivencia. No es sólo la parte que se está atacando de la guerra entre las pandillas, de la guerra entre los narcotraficantes. Es también cómo están actuando nuestros vecinos, cómo está actuando nuestra población. Si vemos las cifras de muertos, de sicariato, es tan grande como la de los que se están matando por riñas, por hurtos y por este tipo de intolerancia que estamos teniendo en el departamento. Estos son básicamente los puntos que queremos trabajar. Son unos puntos, como lo dije anteriormente, que tienen, se cruzan transversalmente y van a ayudar a un desarrollo económico del departamento con más empleo para todos y con más oportunidades para todos. ¿Qué le dice a la comunidad para que vote por él? Bueno, que vean la persona que se está lanzando. Fernando González es un joven empresario, una persona de las islas. Estamos retirándonos del sector privado, viendo la necesidad y viendo que tenemos las capacidades para lograr de verdad tener alguien en la asamblea que defienda nuestros derechos, que nos dé oportunidades de verdad a futuro. Yo creo que las personas tienen que tener una vocación. Yo desde pequeño lo he demostrado. Hago parte de varios grupos sociales de los cuales está el Club Rotarios actualmente y la Reserva Naval, a través de los cuales se han hecho unos trabajos sociales hacia la comunidad. Esto demuestra nuestra vocación de servicio. Esto muestra que queremos hacer las cosas porque no nos nace, no porque vayamos por un sueldo. Hay que empezar a cambiar la forma en que estamos eligiendo a nuestros gobernantes. Elijamos a personas que de verdad quieran hacer las cosas para San Andrés y que nos demuestren un programa serio y convicciones. Insular Press. Somos tu agencia informativa. ¿Qué es eso de más que tiene este nuevo CD que no tiene los demás? Bueno, la verdad es que yo me encuentro muy optimista con este CD por lo que primero que todo es producido aquí en San Andrés. Hecho por nosotros mismos, en los estudios, en nosotros mismos. Y no solamente porque lo hicimos en el estudio nosotros mismos, sino la preparación que tuvimos a través del SENA. Con el Grupo Lazo pudimos aprender mucho más sobre la producción musical, sobre un buen sonido digital. Entonces, esta producción tiene de más, el sonido es mucho mejor que la que hemos estado produciendo. Bueno, nos encontramos con Genesis. Genesis, ¿cómo te sientes de participar en este proyecto de Jimmy Archibald? No, pues muy bien porque a los jóvenes ahora se les está olvidando lo que es la música tradicional y casi ya no aportan, ya todo es reggaetón, champeta y no piensan en que también existe nuestra cultura. Ya la cultura se está perdiendo y yo creo que fue bueno participar porque estoy rescatando la música típica y apoyando a mi papá. En esto no es de ser feos ni ser bonitos, sino que todos somos buenos, ¿no? Entonces queremos transmitir la parte no bonita ni fea de nosotros, sino de la parte buena. El mensaje que queremos dar en este, si no es algo bonito para muchos, pero tampoco es algo feo para otros, pero yo sé que va a ser algo bueno para la mayoría. Entonces eso es algo que queremos transmitir en eso y pues ojalá, si hay una falla o escucharon algo, entonces pues nos sepan perdonar. Eso fue un lanzarse nosotros mismos. ¿Qué se siente después de trabajar tan duro en un proyecto y que finalmente hoy se hace el lanzamiento de él? Bueno, gracias a Dios, me siento muy optimista por haber podido lograr esta meta, pues que siempre he querido estar haciendo en mi vida porque la música es lo que me gusta. Este es mi cuarto CD que lanzo, que se llama Islas Vivas y optimista con todas las ganas, con todo el empuje para adelante, con toda, para promocionar y mostrar a San Andrés su música y su cultura. Con gran asombro y consternación, la comunidad católica de las islas recibió la inesperada noticia del fallecimiento repentino del padre Álvaro Díaz, de 64 años de edad, párroco de la iglesia San Judas Tadeo del sector de Sarivey, donde oficiaba desde hace dos años luego que el Vaticano lo designara por segunda ocasión para dirigir la misión sacerdotal en esa isla a la que ya había servido muchos años atrás. El repentino fallecimiento del sacerdote se produjo hacia las 8 de la noche cuando celebraba con amigos y feligreses de la parroquia su cumpleaños número 64 el pasado martes 13 de septiembre y a cuatro días de realizar un bazar tradicional que anualmente hace esa parroquia para recoger fondos para las labores de pastoral social de las comunidades marginadas, de barrios aledaños a su jurisdicción y para arreglos de la parroquia y del Salón York. El liderazgo de este sacerdote ha permitido en los últimos años un mejoramiento absoluto de las condiciones locativas de la iglesia San Judas Tadeo, con lo cual el servicio que presta a su feligresía cada vez es más cómodo y adecuado para sus incontables y fervorosos asistentes en cada una de las misas que decía con gran vehemencia el sacerdote. En marco de un proceso que se libra en la ciudad de Barranquilla, fueron capturados en las últimas horas en una redada que se extendió a Providencia por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, poco más de una docena de personas de las islas dedicados a actividades como la política, el comercio y otras desconocidas, las cuales estarían vinculadas con el narcotráfico en San Andrés. El operativo desarrollado en el municipio de Providencia y Santa Catalina permitió la captura del ciudadano Manfred Werster Archibald, quien fue concejal del municipio de Providencia, hasta cuando una sanción disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación lo apartó del cargo y quien era solicitado por la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación por varios delitos. El ex concejal fue transportado en el avión C-90 de la Fuerza Armada Nacional y puesto a disposición de las autoridades competentes en San Andrés, para luego ser embarcado en un avión Fokker de la Policía Nacional de Colombia. En desarrollo de otros hechos, la Policía Nacional en varios operativos y tras varias órdenes de captura libradas por la Fiscalía General de la Nación, dio captura en varios sitios de esta capital a varias personas, entre los que figuran Héctor de Ávila Mercado alias El Melón, Poncharelo Gaitán Tobar, Jonathan James alias Ocho, Cucú, Giovanni Romero, Donald García, Luis Carlos Márquez alias Luchín, Tico Liber, Víctor Pereira, Donald Hooker y los alias de Sebas, El Negro, Wilber, Warren y Madison, cuyas identidades oficiales aún no han sido reveladas por el hermetismo absoluto que ha guardado la Policía Nacional al respecto. Los detenidos todos fueron trasladados en un envolvente operativo en una buseta de la Policía Nacional que los llevó hasta el avión Fokker de la institución, el cual despegó a las 4.30 de la tarde de este día, martes 13 de septiembre, rumbo a la ciudad de Barranquilla. Sí, esta mañana estamos desarrollando operaciones de allanamiento de plan Busca Información con el fin de dar cumplimiento a una serie de órdenes de capturas por el delito de concierto para alinquir con fines de narcotráfico. Es una investigación que la estamos desarrollando este año, 2011, donde hicimos un compromiso, la Policía Nacional, el Departamento de Policía de San Andrés y Providencia de Santa Catalina, el compromiso de investigar, de judicializar las personas que estén comprometidas con el delito de narcotráfico y los problemas que se han presentado en la isla durante el año 2010-2011, donde tenemos unos hechos de narcotráfico, hechos de homicidio y algunas personas que se encuentran desaparecidas. Ese es el compromiso de la Policía Nacional, investigar para presentar los resultados e igualmente marcar la estrategia de prevención buscando el compromiso y el sistema de participación ciudadana, donde todos los ciudadanos se unan con la Policía Nacional a aportar información y a buscar las medidas de seguridad para la isla de San Andrés de Providencia y Santa Catalina. ¿Qué autoridades estaban comprometidas en el cooperativo, por ejemplo? El compromiso se hizo, Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, con la bandas criminales y logramos un trabajo en equipo, unas coordinaciones importantes, por eso se han hecho una serie de allanamientos, son más de 20 allanamientos y una serie de capturas que van encaminadas a restablecer el orden público, a restablecer la seguridad y la convivencia. Tenemos que darle cumplimiento a 25 órdenes de captura y seguiremos trabajando para lograr el compromiso en coordinación con la Fiscalía y en coordinación con las autoridades y especialmente que tengamos una participación muy efectiva de la comunidad de San Andrés de Providencia y Santa Catalina. ¿El número de personas que están capturadas, cuánto sería? Bueno, está en proceso, continuamos con el procedimiento, ya iniciamos desde las horas de la mañana, desde las 4 de la mañana empezamos a hacer los seguimientos y aún continuamos haciendo búsqueda de algunas personas comprometidas y que tienen orden de captura, seguimos trabajando, este es un avance que les estamos presentando a ustedes, pero tengan con la seguridad que mañana o pasado mañana, les vamos a entregar un reporte completo del procedimiento que se ha hecho al momento con los resultados. Bueno, el director del INPEC, Pardo Neto, cuéntenos cómo fue el traslado, quién autorizó el traslado de estos recursos y cuántos fueron los trasladados. Bueno, el día de ayer hubo el traslado de 10 internos de este establecimiento carcelario a otros tratamientos del orden nacional de la región al norte, como que es Barranquilla, Cartagena, Montería, Tierra Alta y Cincelea. Esos traslados fueron ordenados por la dirección regional norte y motivaron ello, uno, el hacinamiento que tenemos dentro del establecimiento carcelario, teniendo en cuenta que el establecimiento es para 139 internos, teníamos 40 internos de sobrecuro. Entonces, cuando hay hacinamiento, las condiciones de habitabilidad de los internos son bastante complicadas, porque hay internos que están ya durmiendo en el suelo. Entonces, debido a eso, se toma la decisión de reubicar personas de internos. Otra situación es que algunos internos su comportamiento es bastante complicado, son causantes de generar indisciplina en el establecimiento. Esa indisciplina conlleva a que algunos internos agregan a otros internos, en cierta forma los extorsionen, les quitan lo que ellos consiguen, lo que les trae la visita. Entonces, son conductas que no se pueden permitir dentro del establecimiento, porque tanto derecho se tienen los unos como los otros internos. Entonces, frente a eso, existen las normas de disciplina para controlar la situación. Entonces, se trasladaron 10 internos. De esos 10 internos, ¿cuántos eran de aquí de la iglesia de San Andrés? Sí. Creo que la mayoría, sí, la mayoría, o sea, están, han sido residentes de San Andrés, más sin embargo, algunos son oriundos de Cartagena, más que todo Cartagena y Barranquilla. Sí. ¿Cuáles fueron las medidas que el INPEC optó para el traslado? Las medidas, uno pues para buscar la desconexión del establecimiento, y lo otro para conjurar los brotes de indisciplina que presentan algunos internos. ¿Qué conocimiento tiene usted frente al proceso de los presuntos sicarios del barrio Alcanteras, que fueron también trasladados el día de ayer? Sí. Ellos obedeció a una orden, por cuanto al proceso de ellos fue, se cambió de erradicación, entonces la erradicación ahora está en Cartagena. Por ende, el despacho judicial solicitó el traslado de estos internos a Cartagena, entonces con base en eso y dándole cumplimiento a esa orden judicial, se hizo el trámite ante la edición regional norte del INPEC y se autorizó el traslado. De hecho, fueron trasladados ya para la ciudad de Cartagena. Bueno, nos encontramos con el nuevo técnico del equipo de baloncesto de la Isla de Andrés a afrontar la Copa Invitacional 2011. Viene de la ciudad, del país de Venezuela, del sector del municipio de Táchira. Estado de Táchira. Profe, bienvenido a la Isla de Andrés. Gracias. En verdad estoy muy contento y feliz de estar en esta gran isla colombiana y para mí es una gran oportunidad que me da el basquetbol de San Andrés de estar aquí. Sé que es un reto bastante fuerte, es una competencia bastante dura, una afición exigente, pero confío en el talento de acá. Igualmente el trabajo que han realizado la profesora Nora en la parte física del profesor Luis. Y en verdad estamos esperando el día del juego inicial que es el próximo viernes con el equipo de Búcar. Profe, ¿ha estado usted oportunidades de veces en torneo de Colombia? ¿Es la primera vez que...? Sí, he estado en eventos en la ciudad de Cúcuta, como una ciudad fronteriza con nosotros. He estado en esos eventos, pero la mayoría de eventos donde he participado es a nivel nacional. El torneo es un poco exigible, esta Copa Invitacional. Siempre hay equipos fuertes respecto a los refuerzos, a jugadores con buen talento en el baloncesto colombiano. Sí, sí. El baloncesto colombiano ha crecido y más esos equipos se refuerzan con buenos jugadores y más con los colombos venezolanos. Pero yo tengo mucha fe en el equipo de San Andrés. Hoy vivimos en la práctica, son muchachos con, vuelvo y lo repito, con bastante talento y sé que vamos a hacer un buen papel. ¿Con cuántos refuerzos llega el equipo? Sí, vienen tres americanos, deben llegar mañana. Entonces, con los criollos vamos a construir un buen cuadro, un buen equipo. ¿Ve un fototipo de jugadores bien formados de la isla? Sí, yo pienso que tienen, lo más importante es que tienen buena talla, jugadores bien fundamentados y bastante aguerridos. Entonces, con ellos vamos a hacer un buen planteamiento táctico en la parte ofensiva-defensiva y yo sé que nos va a dar buenos resultados. Bueno, profe, suerte a comienzos del torneo y esperamos que la afición también, o invite a la afición también que nos apoye. Sí, invito a toda la afición de San Andrés a que nos acompañe a este gran evento. Es un gran esfuerzo que está haciendo el ingeniero Javier Gordon y los invito de corazón a que nos acompañen a esta final, porque todos los juegos van a hacer una final acá. San Andrés, a la altura de la avenida 20 de Julio, con el cruce de la avenida Colón, se presentó un accidente entre un carro de golf al servicio del turismo y un taxi. Al parecer, el carro de golf hizo caso omiso a la señal de tránsito que se encuentra en la esquina de la avenida, provocando una colisión con el taxi de placas XZ1-376, en el cual el carro de golf, por el impacto que recibió, se vuelca, saliendo heridos los turistas que lo conducían. La comunidad del departamento, solidariamente con galenos, acuden a auxiliar a los turistas y a llamar a la ambulancia para que fuesen llevados al centro de atención más cercano del departamento. Mientras afuera están intentando hacer de San Andrés un sitio de intolerancia, aquí estamos demostrando que somos capaces de convivir, esa es Saúl y Guerrero, la persona que va posible, la unidad, el respeto, el resurgimiento, el desarrollo y todo aquello que hace necesario decirle a los ciudadanos. Los de cambio radical, y cada uno de ustedes juntos para recuperar la democracia en San Andrés. Y más o menos, la increíble, la asombrosa sombra de una persona como Auri Guerrero. que solamente, solamente con su alma, y con su transparencia y con su sonrisa, sin recurso alguno, sin contrato en el gobierno, sin nombramiento, vamos a hacer la campaña más grande que ha hecho San Andrés. para recuperar nuestro respeto por nosotros mismos esto que hemos hecho dividiéndonos cuando empezamos en el 91 en la asamblea éramos nueve diputados liberales y dos conservadores hoy la misma dinámica del gobierno nadie sabe quién es liberal quién es conservador quién es la de la UBA todo el mundo tiene que estar pendiente de los caprichos de un gobierno que extorsiona que insulta que amenaza que cree que ellos son los que quieren el derecho divino de mandar y le vamos a dar una lección ¡Esto es para los que no! ¡Era gracias! ¡Esto es para los que no nos permitan que oigan en San Andrés y aquí en el Ciula está el Poder Rojo Blanco Amarillo ¡Por que todos nos integramos por San Andrés! Vamos a presentarle a los aspirantes a la asamblea departamental que han hecho de su voluntad que han querido compartir con nosotros esa responsabilidad de volver a pensar en San Andrés como ella era, como debe ser, como será con la participación de cada uno de ustedes. Vamos primero a presentar a los de la lista liberal el hija de Eduardo Castro Francis y Ana Luisa Tobar, sobrina de Argentina por la cuña, es una líder innata que se comprometió con el proceso de los jóvenes. Vamos a darle a Liza, una joven dinámica y emprendedora que sabe lo que es la responsabilidad de ser madre y representa esa franja, con nosotros vamos a recibir la invitación de San Andrés, un aspecto reconocido en el departamento de San Andrés, un estado, y seleccionó diversas ordenanzas desde allí, desde la asamblea departamental con la candidatura del Polo, una alta votación y hoy está con el Partido Liberal con el 53. El 55 es Jim Ruiz, tuvo la oportunidad también de estar desde los comienzos en el Partido Liberal Colombiano a nivel nacional actuando con la compañía de la doctora María Teresa que lo entrenó mucho en política, que ha llegado y está entre nosotros bienvenida, el doctor Arlington Howard, actual diputado vuelve a la asamblea departamental con Luis Fernando González con la revista de Juanchito Luis Fernando González, Luis González de 58, San Getón él estaba trabajando y en las elecciones pasadas fue candidato a aspirarse a la Cámara de la U ahora le damos la bienvenida de rojo el dueño de la gente la profesora y el doctor Arlington Howard es un profesional entrenado en la parte del entrenamiento deportivo y ha estado preocupado siempre por la práctica del deporte Ana Patricia, oriunda de San Andrés tiene una especialización para el trabajo con los chicos con dificultades o capacidades excepcionales Ha venido prestando su servicio en Arinchin y en la cárcel del Circuito, dedicado por un momento a sus chicos solos para asumir esa responsabilidad dentro de la lista liberal. Y ha tenido siempre el compromiso de trabajar por los derechos de la educación de nuestros hijos. Ella es el número 61 en el tarjetón. A la presidencia de la Asamblea de la Salud, muy bien, como diputada, con la responsabilidad de los años de la Asamblea, de un trabajo certero, de un trabajo serio, de un trabajo responsable. Es una empresaria dinámica de San Andrés. El doctor Alfredo May tiene la responsabilidad de su médico, cirujano, que ha venido trabajando en la salud desde siempre. Él es el número 56. Tuvo la responsabilidad de asumir, aunque no quería, la privatización del hospital. Desde Cambio Radical, el doctor Alfredo May, el doctor Alfredo May, el doctor Alfredo May. El doctor Alfredo May, profesional en la Administración de Recursos Humanos, tuvo su primer empleo a los 17 años trabajando en el Sol Caribe, cuando se le dio la oportunidad de liderar ese proceso. El doctor, desde siempre, escogió a San Andrés para hacerla su vida adoptiva. Los señoros Alfredo Saiz y Ransi de Saiz han sido sentidos siempre como nuestros. María Saiz es viuda y ha estado siempre acompañada de su hijo Tare, que prometió no volver a San Andrés si las cosas no cascaban. El doctor, desde siempre, es mi hijo Tare, que es mi hijo Tare. El doctor, la madre de ahí está presente, porque con solo una razón y cambio radical va a acompañar a Uri Guerrero. Se vino delejado por toda la lista del consejo al municipal y del alcalde Mara Calváquez. Es el joven que ha caracterizado o dinamizado la lista al consejo en el municipio de Providencia y que nos deciden, ¿de qué color está Providencia hoy? ¿De qué color? El color de Providencia ahora mismo es puro robo. Para que los raizales se asimilen como los indígenas, para que el gobierno nacional pague este impuesto a la gobernación y a la alcaldía y no a la gente raizale. Eso es una ley que hay que aplicarlo también para los raizales. Aquí no es que la gente no quiere, es que simplemente no hay de dónde. Anteriormente en San Andrés podíamos garantizar el desayuno y el almuerzo y de pronto podíamos embolatar la comida. Pero hoy en día todo está embolatado. Aquí nadie está seguro ni del desayuno, ni del almuerzo, ni de la comida. O si no, que lo digan ustedes que es así. La masiva asistencia de personas que están apoyando su candidatura. Pues muy feliz porque se ha hecho la invitación a que cada uno de los aspirantes a la asamblea que nos está acompañando venga con la gente que representa. Gente, que sean los líderes los que hayan estado aquí, nos habla de la votación masiva que podemos tener. El hecho de reunirnos en un recinto para compartir ideas, para hablar de proyectos, para saber de las personas que piensan y aspiran, que tienen intereses diversos y trabajos distintos desde la visión de la asamblea, es para nosotros un gran placer. Yo creo que el TIUNA es la primera vez que ha tenido un lleno total y me parece que este tipo de actividades donde se ejercita la democracia ayuden a construir el imaginario y el ideario que debe tener cada uno de nosotros como sanandresanos, como isleños, como raizales, como residentes, como los que quieren y aman este territorio para soñar con su futuro. La Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales acaba de concluir este día viernes en la isla de San Andrés dos días de trabajo académico con conferencistas de talla mundial y talla nacional. El director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, ACOSED, doctor Miguel Pérez García, entrega el balance para Insular Press TV de lo que fue el desarrollo de estos dos días de trabajo aquí en la isla de San Andrés en el decimosegundo Congreso Nacional de Empresas Colombianas de Servicios Temporales. Bueno, doctor Pérez, su balance de estos dos días de trabajo en la isla de San Andrés. El balance es súper positivo. Creo que este escenario tan hermoso de las islas de San Andrés, este, digamos, refugio del turismo y refugio de la belleza natural del territorio colombiano ha sido un escenario el mejor para este Congreso del Servicio Temporal de Usuarias que nos ha reportado unos resultados muy positivos relacionados con la importancia que está adquiriendo este sector en lo que tiene que ver con la respuesta del manejo de recursos humanos flexibles para atender los retos que tenemos de los TLC que se nos vinieron encima y de todo este fenómeno real de la globalización de los mercados de la internacionalización de las economías que requieren de un recurso humano capacitado, justo a tiempo, flexible que tiene un empleador en este caso que es el servicio temporal que permite esa rotación del trabajador sin que pierda sus derechos laborales su contrato laboral con un empleador permanente a pesar de la rotación en los terceros de ese trabajador pero que tiene un empleador permanente que es la empresa de servicios temporales Para San Andrés este evento le deja una ganancia en el turismo de convenciones que ustedes han hecho en estos dos días aquí en San Andrés para Colombia a nivel general le deja un aprendizaje de este tipo de coyunturas de situaciones que tienen que ver con un tema que de pronto es tan cotidiano pero que muy pocos creen que es tan colectivo Sí, deja un mensaje muy claro y es que hay mucha ignorancia entre los actores del tema del manejo de recursos humanos sobre la real naturaleza del servicio temporal como una herramienta que permite un trabajador con todas las garantías de ley y que tiene un empleador concreto y definido que es la empresa de servicios temporales que por ley establece esa calidad de empleador y que por lo mismo estamos frente a una contratación directa de trabajadores y no a una intermediación laboral y no a un recurso mal tercerizado en un tercero usuario sin ningún tipo de garantías Ahí hay una confusión grande que me parece que en este congreso queda claro el rol del servicio temporal en Colombia y es grato escuchar ya un lenguaje más claro y más acorde con la realidad de esta actividad por parte del gobierno por parte de los empresarios representes por intermedio del vicepresidente de la ANDI Alberto Echavarría y también por parte de los mismos empresarios del sector Doctor Pérez de alguna manera aclara también ciertas situaciones confusas en cuanto cuál es el rol de las cooperativas de trabajo asociado que incluso están promoviendo corrupción en algunas administraciones en el caso de San Andrés la administración ha optado por la contratación de cooperativas de trabajo asociado incluso foráneas y hay allí una complicación que parece quedar un poco clara con toda la legislación de la que se habló aquí en este evento por parte de funcionarios del Ministerio de la Protección Social área de trabajo sobre cuál debe ser el rol de una cuál debe ser el rol de otro y cuál es la legalidad de ese tipo de vinculación a las administraciones ya sean públicas o privadas eso es claro las cooperativas de trabajo asociado no pueden manejar trabajadores de terceros no pueden enviar trabajadores a usuarios no pueden manejar trabajadores en misión es decir las cooperativas tienen terminantemente prohibido ese tipo de actividad no pueden manejar trabajadores esto está claro por la ley 1233 de 2008 artículo 7 está claro por la ley del Plan Nacional de Desarrollo reciente y está claro que a partir del 16 de junio de este año no pueden realizar este tipo de actividades luego y el decreto 2025 del pasado mes de junio reitera además ese tipo de situaciones esto significa que si en San Andrés siguen contratando cooperativas de trabajo asociado especialmente no sino entidades públicas o privadas pero como aquí el sector público tiene una gran importancia están violando la ley y lo digo de manera clara es decir si están utilizando cooperativas de trabajo asociado están violando la ley y están en clara desviación de lo que está exigiendo en este momento el gobierno y de lo que se aclaró con el manejo del TLC con Estados Unidos lo que queda claro de todo este desarrollo reciente especialmente con lo del plan de acción del TLC con Estados Unidos es que las únicas empresas que están habilitadas por la ley 50 de 1990 especialmente en su artículo 71 y 72 para manejar trabajadores de terceros que la ley llama trabajadores en misión que es el único trabajador que la ley permite que la subordinación se delegue en un tercero conservando en este caso la empresa de servicios temporales el carácter de empleador con todas sus obligaciones son las empresas de servicios temporales no más son las únicas habilitadas por ley para realizar este tipo de servicio a terceros y manejar el trabajador en misión todo lo que se haga por fuera de empresas de servicios temporales es ilegal en este campo y allí quien hace ese control quien debe hacer las vedurías ciudadanas la prensa el gremio suyo y cuáles son las sanciones a los que se hacen acreedores quienes incurran en estas prácticas y si es tanto para el que contrata como para el que es contratado si entonces quienes vigilan esto le corresponde la responsabilidad directa al ministerio de la protección social en el caso particular de san andrés la dirección territorial del ministerio debe velar por realizar esta labor de fiscalización de multas y de reorientar el tema si no tienen claro el tema y no lo hacen pues va a tocar denunciarlos ante los organismos correspondientes de procuraduría y demás porque están desconociendo normas legales claras en segundo lugar con respecto a la inquietud de estas cooperativas de trabajo asociado en relación con que sigan realizando pues esa actividad y las multas pues resulta que la ley está previendo y las normas que las multas son por infracción y son altas esas multas superan antes estaban como en hasta 100 salarios mínimos mensuales vigentes ahora no recuerdo exactamente pero se han hasta triplicado las multas y lo grave aquí es que la multa es por infracción entonces si una cooperativa de trabajo asociado tiene en una empresa usuario o en un tercero por decir algo en un hospital 300 trabajadores son 300 infracciones porque es por cada trabajador que se está infringiendo la ley o sea que las multas son terribles en segundo lugar hay una solidaridad en esas en esas multas por parte de del usuario contratante ilegal en este caso que está contratando ilegalmente ese tipo de servicio porque se sanciona tanto al que contrata o sea al contratante como el contratado es decir los dos entran dentro de la sanción o sea que esto pone el asunto bastante gravoso y en tercer lugar al contratar a través de una cooperativa de trabajo asociado en particular el usuario que contrate o el contratante el tercero entra en solidaridad por una razón muy sencilla porque se configura la intermediación laboral que prevé el artículo 35 del código sustantivo del trabajo es decir que la cooperativa resulta como un intermediario que contrata directamente trabajadores para un tercero que es el verdadero empleador en este caso pues el hospital o la entidad respectiva entonces el verdadero empleador de esa que se convierte en una relación laboral porque ese es el contrato realidad entonces el que actúa como empleador verdadero es el hospital por poner un caso o la entidad que sea y entra en solidaridad tanto el verdadero patrono porque entra en una relación laboral como el intermediario en este caso la cooperativa de todas las prestaciones sociales garantías salarios prestaciones y demás ¿se va feliz de San Andrés? me voy muy contento me voy muy feliz de San Andrés realmente hemos tenido un congreso muy bueno la gente muy contenta y realmente queda uno con ganas de volver pronto nuevamente a esta bella isla vale la pena repetir congreso en San Andrés vale la pena repetir congreso vamos a ver si pronto podemos estar nuevamente aquí doctor Miguel muy amable muchas gracias no a ustedes muy amables y saludos a todos los isleños que tienen una tierra muy bonita y que Dios quiera que esto siga progresando y que cojan aspectos fuertes de la actividad como pues lógicamente aquí sale a relucir el turismo insular presa bueno nos encontramos con la doctora Uri Guerrero Buí aspirante a la gobernación de San Andrés y nos encontramos con el aspirante a la asamblea de nuevo Jorge Méndez bienvenido Jorge Méndez esta alianza nueva y la unión que se da en este día de hoy aquí en el hotel Sol Caribe realmente muy complacido por el llamado al que ha acudido la gente la comunidad a apoyar esta alianza entre la doctora Uri Guerrero a la gobernación y Jorge Méndez a la asamblea porque nos hemos entendido en lo que queremos hacer por la comunidad las necesidades que tiene esta comunidad y trabajaremos juntos por encontrar solución a todos estos problemas con la doctora Uri tendremos un mejor presente y un mejor futuro doctora era una unión perfecta imagínense hace algunos meses me vacilaba un amigo en San Luis y decía que se iba a hacer un cambio radical en el partido liberal y parece que hoy empieza a hacerse una realidad cuando Jorge Méndez hace su pronunciamiento y lo acompaño a decir que estamos de acuerdo que en el desarrollo social de San Andrés hay que intervenir todos positivamente muchas gracias desde aquí como nos comprometemos con la doctora Uri a que vamos a seguir liderando los procesos de cambio de transformación de beneficio para toda una comunidad que está ansiosa y realmente desesperada por tener mejores alternativas de solución a sus problemas sociales con la doctora Uri Guerrero en la gobernación y Jorge Méndez en la asamblea haremos un equipo realmente comprometido con la comunidad de las Islas la red de mujeres de San Andrés y Providencia ha fijado en el día de hoy su posición frente a algunas campañas que están utilizando políticas en el tema de género sobre todo de mujeres para hacer campañas electorales en esta contienda que se avecina tenemos la presencia de Emerita Becerra es la representante legal de la red de mujeres de San Andrés y Providencia con ella vamos a escuchar cuál es el pronunciamiento que hay cuál es la posición que está fijando esta organización frente a este tema bienvenida muy buenas tardes yo quiero informarle a la comunidad de San Andrés Providencia y Santa Catalina que la red de mujeres no tiene vínculos políticos con ninguno las personas que están dentro de la red tienen libre opción de irse con quien quiera pero la red como red no está con nadie y el tema de políticas públicas nada más lo manejamos dos personas la doctora Luz Milatán y Emerita Becerra que fuimos a un congreso donde estamos certificadas para manejar lo de políticas públicas de la mujer en San Andrés más nadie está autorizado esto que quiere decir que ustedes son las únicas personas que pueden indicar cuáles son realmente las políticas de mujeres que se están desarrollando en el archipiélago y están al margen de cualquier campaña política exactamente mira las políticas públicas de la mujer son a nivel nacional nosotros tenemos documentación de las políticas públicas nacionales y va a haber un evento aquí donde vamos a reunir mujeres líderes de las diferentes organizaciones donde vamos a reunir a las mujeres que están participando para estas campañas políticas para que aprendan de las políticas públicas pero no voy a aceptar que ninguno coja esto para hacer campañas políticas y por qué la necesidad de hacer esta claridad qué es lo que ha ocurrido en los últimos días no porque estoy escuchando que viene donde mí que no que yo le digo no he cogido eso para hacer campañas políticas y quiero aclararlo Emerita Becerra independientemente tiene claro qué es lo que quiere en estas elecciones y tengo un Logan muy bonito oxigenemos a San Andrés Providencia ya es hora bien me llama la atención que en la actualidad las únicas dos campañas políticas a gobernación que existen en San Andrés son de dos mujeres porque no es posible que dos mujeres que son candidatas puedan hablar de políticas de mujeres es que pueden hablar de política pública de la mujer cuando participen en el evento pero no pueden coger a la red de decir de que están con la red y que están manejando políticas públicas porque es falso eso es falso claro bueno usted acaba de regresar de un evento iberoamericano de mujeres afrodescendientes realizada en la ciudad de Cali ¿cómo le fue que tienen para contarnos de ese importante evento? bueno te cuento César que nos fue estupendamente bien conseguimos unos contactos a nivel nacional a nivel internacional estamos muy bien conectada con España con Costa Rica y con el Brasil donde el proyecto que no pudimos como dicen por ahí que uno no es profeta en su propia tierra definitivamente con una estampilla procultural y definitivamente no vamos a tocar ese tema porque si me toca voy a sacar aguas y espinas donde el proyecto de peinados que ustedes conocen que eso lo lidero yo hace mucho tiempo ahora va a tener una proyección nacional porque conseguimos fundaciones internacionales para hacerlo en los primeros días de noviembre donde vamos a tener academia donde vamos a traer gente experta donde van a haber talleres donde va a haber una gran tarima donde nuestros gestores van a estar haciendo presencia en ese gran evento también estamos manejando una cuestión de proyectos con España donde quieren meter a San Andrés en un mapa conceptual turístico cultural hago énfasis porque no lo quieren solamente turístico sino cultural turístico donde tengan todos los servicios ya sea de publicidad ya sea de posadas nativas de gastronomía de danza todo lo que tiene San Andrés porque gracias aquí voy a meter la cuña gracias a Portofino por darnos esa información en CD mucha gente conoció a San Andrés que muchos no lo conocían el ministro de Costa Rica está muy contento y tenemos una invitación con él también a la República de Costa Rica lo que en resumidas cuentas podemos decir es que fue exitosa la presencia de la red de mujeres afrodescendientes de San Andrés y Providencia en este evento iberoamericano claro que sí porque aquí también va a participar Providencia en todos los eventos que vienen ahora en adelante y también trajimos unos cupos que son para descuentos de becas afrodescendientes raizales y palenqueros para todas aquellas personas que tienen sus hijos estudiando en universidades yo con mucho gusto les muestro el listado de las universidades que me dio el ministerio del interior porque no me lo estoy inventando porque ya también estoy escuchando comentarios no muy agradables de eso pero como dice el que no hace no deja hacer y yo quiero que se acerquen y me pregunten para ayudarlo aprovechen porque esto es un derecho que nosotros tenemos hace tiempo y somos los únicos afrodescendientes que no lo estamos utilizando porque la costa pacífica le saca la costa atlántica también tiene mucha gente ya utilizando sus descuentos que son del 35 del 45 y del 50% bueno ustedes como red de mujeres obtuvieron algún apoyo oficial para asistir a este encuentro iberoamericano ya que estamos hablando de políticas de mujeres desde las campañas políticas no tuvimos apoyo sino de la empresa privada lastimosa y que tristeza que todos los departamentos llevan su bandera de los gobiernos donde están el de Cesar Valledupar Guajira estoy hablando en cuestión de costa y si nos vamos para el interior del país ni se diga y nosotros tenemos que ir con las uñas pidiéndole siempre a las empresas privadas que les agradecemos que hayan creído en nosotras y que nos sigan apoyando hasta que nosotros podamos tener valernos por nuestras mismas nuestras mismas ayudas para que estas cosas no vuelvan a pasar y que es lastimosamente que unas personas estén hablando de política pública cuando el mismo gobierno departamental no tenemos apoyo de ellos Insular Press La Fuerza Aérea y la Acción Social Nuestra Señora de Loreto en cabeza de la Coordinadora de Sanidad Rehabilitación y Discapacidad de la Fuerza Aérea transportaron a la isla alrededor de 200 personas incluyendo 90 niños beneficiados de este evento a viajar en avión y conocer a nuestra preciosa isla Mi nombre es Carolina Ávila soy la Coordinadora de Rehabilitación y Discapacidad de la Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea es un placer pero inmenso y una alegría inmensa para mí el poder pues con la ayuda de la Fuerza Aérea de la Acción Social de Nuestra Señora de Loreto poder realizar este evento para 90 niños en condición de discapacidad que son beneficiarios de la Fuerza dentro del grupo de niños que llegan a visitarnos algunos de pronto no regresarán debido a enfermedades terminales que tienen y que su único deseo era conocer el mar y disfrutar del hermoso paisaje que posee el archipiélago nos encontramos en la sede de Carolina Pú aspirante a la Asamblea Departamental 2012-2015 Carolina cuéntenos sus aspiraciones este año fueron decididas ¿por qué? la verdad yo estoy aquí en frente de ustedes por una propuesta que empezó como algo empresarial el sector hotelero la cadena Tour Vacation Group en pro del beneficio que ha obtenido por San Andrés en la parte económica quiso invertirle y devolverle en parte a San Andrés ya que necesitamos mucha inversión social y quiso hacerlo con uno de sus hijos miembros activos de la cadena en este caso hicimos una elección totalmente democrática simulando unas elecciones como las del 30 de octubre con urnas votación conteo de votos y se dio una realidad fue un ejercicio muy bonito que realizamos aquí en la cadena y gracias a Dios me dieron el voto de confianza los 300 y pico empleados con lo que cuenta la cadena y hoy la realidad ustedes la ven acá afuera queremos hacer de estas elecciones algo diferente la cadena y Carolina Púa nosotros somos un componente sector privado un grupo de administradores que tienen muchas ganas y son totalmente administrativos y el beneficio de tener a una de las personas que bastante sabe la problemática social que tiene San Andrés y en este caso nos está acompañando Carlos Bryan que para nadie es un secreto que es mi esposo y le agradezco haber dejado de lado sus aspiraciones y apoyar este proyecto porque como él mismo dice nosotros venimos de abajo y somos pura sangre y puro pueblo queremos mostrar con estas elecciones del 30 de octubre que el cambio si se puede dar la renovación totalmente social él viene con sus ideas que no ha podido la oportunidad de resolver a la comunidad pero a través de este proyecto con el apoyo del sector privado lo vamos a lograr creo que somos la única campaña que está realizando esto divulgando en todos los barrios trabajamos de día porque somos empresarios de noche nos dedicamos a convencer a todos los que ustedes están viendo aquí esta es pura comunidad convencida de que si se puede lograr el cambio y el cambio es justo con Carolina Púa cambio radical número 61 los invitamos el día 30 de octubre hablemos hablemos un poco quien es Carolina Púa Carolina Púa es una chica administradora de empresas que viene de una familia muy humilde su padre y su madre tuvieron que trabajar muy duro fueron unas personas asalariadas con el mínimo una chica que siempre dijo y no se conformó con lo poco que le podían dar que en su momento era mucho para mi el mejor legado que pudieron hacer ellos fue darme estudios y ese inconformismo que yo veía de todos los que vamos a estudiar y volvemos a San Andrés a devolverle ese algo que se merece con todo este potencial que tienen los profesionales de San Andrés es muy triste quedarnos en las ciudades donde nos toca estudiar porque es triste como San Andrés no tiene una universidad por Dios nos toca irnos afuera y la mayoría de las personas que somos buenas en lo que hacemos nos toca quedarnos afuera porque aquí no tenemos no tenemos como defendernos en la vida y yo no me quiero ir de San Andrés y hace seis meses estaba sacando cuentas para irme a otra ciudad porque siento que la calidad de estudio no es el mejor y tengo que brindarle lo mínimo que me dieron a mi hijo personalmente lo digo pero me levanto y digo porque voy a pensar como una sola persona si somos varios los que tenemos esta misma inconformidad mía y en pro de esa protesta de que hay potencial en San Andrés de que la educación tiene que mejorar que las mujeres al poder hombre aprovechemos la oportunidad que nos está dando el gobierno a las mujeres que con el mínimo de voto exigido o que tenemos que estar en las listas mínimo cuatro yo no invito que sean cuatro en una lista ojalá las once que estén en la Duma seamos mujeres lo dijo el Nobel Gabriel García Márquez si por diez mil años este mundo lo ha administrado los hombres y miren lo que nos dejaron las invito a todas ustedes mujeres que lo administremos diez mil más para enseñarles a ellos que si se puede porque como dice un amigo mío no ha visto toro criando ternero el ternero es de la vaca la vaca somos nosotros entonces mujeres al poder yo las invito nos encontramos con César Augusto Londoño empresario de los hoteles on vacation esta es la oportunidad para que un apoyo tan fundamental para que una empleada de su departamento aspirara a la asamblea departamental de San Andrés mira nosotros como ente privado estamos preocupados con la realidad social de esta isla creemos que no estamos en unas condiciones adecuadas para ninguno de sus habitantes se ha generado una violencia muy grande tenemos diez mil jóvenes que no tienen un futuro claro tenemos veinticinco mil personas en Tugurios yo no creo que esta realidad sea agradable para ninguno de los habitantes de esta isla si nosotros queremos mostrarle al mundo mostrarle a nuestro a nuestra nación continental un progreso en esta isla tenemos que mostrarle unas condiciones completamente diferentes como estamos no estamos bien por eso nos hemos atrevido a apoyar un proyecto que empezó democráticamente desde las bases fueron sus bases en una asamblea de 350 personas que eligieron a esta candidata a la asamblea a la asamblea Carolina Púas es la física representación democrática de lo que quieren los compañeros de trabajo y nosotros estamos secundando esa idea obviamente vamos a apoyarla queremos hacer un gran esfuerzo para que no solamente la industria turista que está en la isla sino toda la parte comercial se vincula estrechamente a solucionar los problemas de fondo que esta isla tiene ya viene Carolina Púas con una trayectoria en el turismo es importante este paso a seguir en respecto al turismo obviamente nosotros como ente turístico como industria turística para nosotros es importante y fue una fortuna que hubieran elegido a Carolina Púas precisamente fue secretaria de turismo de esta isla tiene un bagaje de conocimientos una mujer muy inteligente muy capaz estudiosa por lo tanto la oportunidad que el pueblo san andresano le va a dar a ella es una oportunidad supremamente bella van a ver las respuestas tan claras que esa niña puede dar desde la Duma departamental invita usted a todo el pueblo san andresano a votar por Carolina Púas Carolina Púas para mi significa el esfuerzo una superación a los esfuerzos que hizo su familia para poderse educar Carolina Púas es una de las mejores administradoras que tenemos en los hoteles ella administra el hotel Beach en estos momentos es una lástima que dé el paso pero lástima para el hotel pero para la comunidad es supremamente importante que ella esté encarnando las necesidades de estos isleños que están en unas condiciones muy desfavorables yo los invito a todos que no vendan su voto por nada que lo entreguen a conciencia a personas que tengan propuestas claras escuchémosla yo sé que van a quedar convencidos gracias a usted señor muy amable bueno nos encontramos con Carlos Brian Uribe es la ficha clave de Carolina Púas Carlos Brian las aspiraciones de Carolina Púas a que se debió bueno básicamente como lo dijo ella misma eso fue un tema que nació de la base de los hoteles en principio yo estaba en una postulación a gobernación pero los políticos tradicionales tienen pánico de que Carlos Brian llegue al poder porque ellos saben que yo soy la verdadera transformación social del departamento y lo voy a hacer y entonces en vista de que no se obtuvo el blaval por parte del partido de la U tomé la decisión de apoyar la aspiración de Carolina porque los jóvenes administradores me convencieron de que el proyecto era sano y en efecto así lo estamos haciendo y la lucha es por la comunidad por la parte social del departamento por los sectores populares de San Andrés que saben que yo sí los represento de que yo sí siempre he estado en función de trabajar por ellos y aquí está el cadáver político esta es la muestra de que está el cadáver político y usted lo ve aquí las personas que están en este momento como ves que vamos a arrancar una gran caravana por las islas las personas que están están convencidas están convencidas de la transformación social del departamento están convencidas en que hay que cambiar y yo creo que el cadáver político es otra persona muchas gracias Carlos gracias a ti Insular PES somos tu agencia informativa una nueva alternativa en vivienda de interés social acaba de lanzar la organización ferretería Santa Catalina de Don Carlos Archibol Cerón esta oferta que ustedes están viendo muy módica muy cómoda es la presentación que hace esta organización Don Carlos Archibol Cerón es uno de sus importantes gestores con él vamos a hablar en esta ocasión Don Carlos bienvenido ¿qué es lo que están lanzando ustedes hoy? Estamos lanzando unos proyectos importantes para beneficiar la comunidad de San Luis Providencia sobre todo en la solución de vivienda social considero de que lo que estamos mostrando hoy es una de las soluciones más importantes para que los habitantes de nuestra isla sobre todo la clase baja la gente pobre como lo llamo yo porque de ahí vengo yo tengo una solución digna de vivienda y que estén en mejores condiciones para el futuro En Plata Blanca hablemos ¿cuánto le cuesta una alternativa de vivienda como estas y con qué características? Si, una alternativa de estas que estamos mostrando en esos momentos vale más o menos terminado entregado con llave en mano unos 36 38 millones pero no tenemos la cifra exacta todavía pero usted lo ve es una solución digna y cualquier persona tanto tú como yo quisiéramos estar en algo como esto viviendo ¿y consta de qué áreas? los módulos son de 15 metros más o menos entonces ahí se va aumentando lo que tú quieras de 15 de 30 de 45 de 60 o sea lo que tú quieras es modular la vivienda es modular y se va aumentando según su capacidad económica y ambiente agradable no, un ambiente agradable tú lo estás viendo mire esto es un ambiente en donde yo quisiera mañana o pasado mañana que todo el mundo de San Andrés estuviera en una vivienda tan digna como esta en un área de esta yo puedo disponer de sala cocina y varias alcobas salita comedor dos alcobas con su baño y bueno a partir de este momento ¿cuál es la gestión que ustedes empiezan a hacer para que la comunidad de San Andrés se volque a esta opción de vivienda incluso desde la parte oficial que pueda el gobierno departamental intervenir para ayudar a este tipo de soluciones si nosotros estamos pidiendo al gobierno departamental que planeación lo declare una solución social que es lo primero y en base de eso los auxilios que da el gobierno para esa solución que lo adjudique a las personas que está interesada una vivienda esa para nosotros hacérselo y entregarlo una vivienda esa se puede entregar en menos de una semana don carlos usted hoy ha dado una nueva muestra a pesar de la adversidad que le ha tocado vivir en los últimos años en los últimos meses de confianza en el futuro de San Andrés no definitivamente yo creo en San Andrés San Andrés promete mucho tú también lo sabes y yo confío mucho en San Andrés y vamos para adelante y vamos a invertir todos nuestros recursos aquí en este sistema y creciendo de esta manera en solucionar los problemas de San Andrés obviamente en el área de construcción con mi familia estamos dispuestos a seguir adelante y no vamos a parar vamos a seguir adelante este nuevo concepto ferretero que ustedes inauguran hoy en qué consiste en términos generales aparte del tema de vivienda no tenemos todo en ferretería vamos a aumentar en la capacidad de nosotros éramos unos vendedores de materiales para obra negra básicamente en esos momentos estamos entrando en la parte de la asociación total o sea sea que por la vivienda que estamos presentando lo podemos entregar ya terminado como también por la construcción tradicional también tenemos todos los materiales para terminar un edificio de 10 de 15 de 20 pisos tenemos todos los materiales para cualquier de las dos soluciones el que le estamos presentando y el tradicional Insular Press somos tu agencia informativa desde la sala de redacción del semanario de Archipelago Press les estamos presentando las noticias más importantes de esta semana San Andrés Islas un nuevo caso de sicariato se presentó en las últimas horas luego de que una pareja fuera atacada a tiros por pistoleros que al parecer se desplazaban a bordo de una motocicleta a la segunda entrada del sector de Cabañas cuando un hombre de 53 años de edad y una mujer de 23 años descendían de un automóvil tipo Volkswagen escarabajo semidescapotado de color gris tras regresar a su departamento un vecino del sector dijo que la pareja llevaba pocos días viviendo en el sitio porque hace menos de una semana los veían llegar al lugar y recordó hechos que le resulta sospechoso como quiera que un hombre estuvo tomando fotos de esa zona y en vez de fotografiar el bello paisaje del mar a sus espaldas lo que fotografiaba era la calle que está cerca al departamento donde residían el infortunado hombre y la mujer quienes murieron luego de recibir 17 tiros en diferentes partes del cuerpo el hombre un profesor de inglés está identificado como Luis Roberto Arisa Menjura natural de Puente Nacional Santander quien llegó sin signos vitales a la clínica Villarreal el hombre no murió en el acto moribundo y con lágrimas en los ojos rogaba ayuda a los vecinos para que lo rescataran pero los 13 disparos que recibió en diferentes partes del cuerpo pudieron más y le cegaron la vida entre tanto la mujer identificada como Paddy Patricia Londoño Blanquicet natural de Cartagena Bolívar recibió cuatro impactos quien fue llevada al hospital Amor de Patria para recibir asistencia médica pero falleció a causa de las heridas recibidas que tocaron partes vitales de la mujer nos enteramos nos enteramos del homicidio de dos personas con arma de fuego en el barrio Saribay por el sector conocido como Cabañas de Altamar esto ocurre a las 7 y 37 de la noche donde se recibe una llamada a la línea de emergencia 123 se envían allí las patrullas policiales para que lleguen al sitio inmediatamente las patrullas del sector de Saribay llegaron al sitio para verificar la situación encontramos dos personas agonizando las cuales fueron trasladadas inmediatamente a la clínica y al hospital y allí perdieron la vida iniciamos la investigación por actos urgentes le corresponde la SIJIN a la policía nacional y estamos recogiendo información que será utilizada en todo el proceso investigativo para poder judicializar a las personas comprometidas en este doble homicidio ocurrido el día de ayer aquí pues agregamos estas dos personas llegaron como turistas pero le realizamos el seguimiento a esta persona de nombre Luis Roberto Ariza Menjura de 59 años de edad quien ingresó en 16 oportunidades desde el año 2003 según los reportes que tenemos y los seguimientos que hemos hecho al ingreso de esta persona a la isla el último ingreso fue el 3 de julio a la fecha cuando ocurre el homicidio el día de ayer se estaba hospedando en uno de estos sitios de las cabañas de altamar lo cual también entraría a la investigación a ver como es el compromiso como es el formalismo de arrendamiento que tienen estos inmuebles hacia estas personas que de alguna forma son desconocidos no son de aquí oriundos de San Andrés la mujer de 23 años venía de Cartagena vino en dos ocasiones en el mes de julio y ahora en el mes de agosto también vino quien al parecer iba a estar hasta mediados de septiembre entonces esto entraría toda la investigación para esclarecer cuál es la situación de estas dos personas durante este tiempo las entradas de este señor aquí a San Andrés Islas y verificar todo el comportamiento de esta persona aquí en San Andrés para poder nosotros tener todo el argumento y buscar las informaciones que nos ayuden a generar los procedimientos de judicialización obtener toda la información de este doble homicidio y así mismo pues encaminar todo el trabajo policial a la búsqueda de los autores materiales e intelectuales de este hecho lamentable estamos revisando estas dos personas cuál es su presencia en nuestra isla qué vienen a hacer acá y haciéndole un seguimiento pues el señor genera ciertas sospechas de su ingreso del año 2003 según los datos que tenemos recogidos hasta el momento ya nos tocaría encaminar si esto tiene algún vínculo frente al tema de narcotráfico o si tiene algún vínculo en algún hecho delincuencial que se esté presentando o se haya presentado en nuestra isla y pues la muerte de estas dos personas es un hecho que genera curiosidad porque llegan acá como turistas pero han venido en varias oportunidades sobre todo el señor y que se genere una muerte de estas personas pues tenemos que profundizar si es que vino a hacer actividades irregulares o vino a buscar algún formalismo laboral entonces tenemos que hacerle todo el seguimiento pero el hecho lamentable es que ese muerto es asesinado con armas de fuego con pistola 9 milímetros que fue empatado en su integridad igual que el acompañante cuando se transportaba en un vehículo que también adquirió supuestamente lo compró entonces es un hecho que si uno viene a hacer turismo no viene a comprarle transporte ni a comprar aquí elementos ni a invertir acá entonces vienes con otra actitud y pues las labores de inteligencia vamos a encaminarlas hay unos datos importantes para esta investigación pero ya se genera la reserva para poder seguir dándole amplitud y judicialización a este hecho del doble homicidio la comunidad de las islas ha empezado a despertar y ha reaccionado airada nuevamente frente a una agresión delictiva contra miembros de su sociedad en este caso contra un presunto violador de una menor de escasos cuatro años al cual intentaron linchar y del que querían acabar su vida tomando la justicia por sus propias manos el comandante encargado de la policía mayor Alexander Villamil González en declaraciones a Insular Press TV frente a este caso aseguró que el hecho se presentó el pasado domingo en el sector del centro cerca de una estación de gasolina de la avenida Colón donde hubo que rescatar a Adolfo Enrique Pérez Arnedo de la comunidad que lo tenía acorralado y que pretendían lincharlo e incluso acabar con su vida el hombre ahora está judicializado por los delitos contra el pudor sexual agravados por ser menor de 14 años de edad la víctima son dos delitos que tendrá que enfrentar este hombre ante la Fiscalía Seccional número 27 que lo procesa por abuso sexual con menor de 14 años y acceso carnal abusivo